Para nosotros, específicamente para el equipo nuestro, la U18 es importantísimo porque estamos metiendo partidos con equipos mayores que para nosotros es importante. Somos puntos en todos los juegos, lo cual nos pone mucho a prueba. Nosotros estamos preparándonos para un Panamericano el año que viene, clasificatorio para un Mundial. Y esta R100 estamos conformando ya el equipo definitivo que va a empezar a trabajar para eso. Así que este torneo a nosotros vino como anillo al dedo. Para nosotros siempre es un placer, una caricia al alma, venir acá a Paraná, que es la cuna del softball. Vas a enfrentar a este nivel de gente, a los campeones del mundo, a los campeones europeos. Es muy, muy bueno. Los chicos hemos trabajado, hemos puesto mucho esfuerzo para poder venir acá. Es muy importante para nosotros. ¿El objetivo de Mendoza? El objetivo, si bien no tenemos tanta competencia nacional e internacional, es venir, participar, hacer experiencia y, bueno, volver a los planos nacionales. Y, bueno, la verdad que muy contento, obviamente, de estar acá en la cancha, de volver a formar una selección paranaense, que hacía mucho, no se disputaba este formato de torneo de las asociaciones. Y, bueno, la verdad que bien contento, disfrutando los lindos días que están haciendo y jugando lindos partidos. No, los objetivos son hacer un buen torneo. La base de jugadores de la selección argentina también. Estamos reforzados con otros chicos acá de la liga. La idea es ganar el torneo. Deberíamos tener que hacerlo. Somos el equipo más competitivo, en mi opinión. Así que, nada, seguir disfrutando los juegos, ganando. Y tratar de ganar el torneo, obviamente. Gracias. 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 Gracias.